Vamos a ver, Sheila, suponte que tú mides un campo de fútbol, ¿vale? Lo mides con un láser. Con un láser te va a dar el valor real. Y el largo del campo de fútbol es... 100 metros. ¿Vale? Y ahora voy yo... Y lo mido... Dando pasos. Como cada uno de mis pasos es un metro más o menos, pues hago un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros. Y midiéndolo así, me da 105 metros. ¡Qué error he cometido! Pero, ¿qué error he cometido? El medir con los pies. El error es... El error absoluto es... El valor absoluto de... El valor medido... Menos el valor real. ¿Vale? Valor medido, valor aproximado... Como quieras llamarlo. Da igual. Porque como lo está restando y lo hace el valor absoluto, da lo mismo. 105 menos 100... 5. Ese es el error. ¿Vale? Y ahora, el error relativo es... El error absoluto... Partido el valor real. El error absoluto es 5. Y el valor real es 100. Entonces, el error es 0,05. Ese es el error relativo. Que se puede expresar forma de porcentaje como un 5% de error. ¿Vale? También se puede usar para aproximaciones. Por ejemplo, si... Si a un partido baloncesto acuden... 16.391 personas... Y yo redondeo... Y digo que han acudido 16.000 personas... Para redondear... ¿Qué error estoy cometiendo? Esto sería el valor real... Y este sería el valor aproximado. ¿Vale? Entonces, el error absoluto sería... 16.000 menos 16.391. Es decir, he dejado de contar 391 personas. ¿Vale? Y el error relativo sería... El error absoluto, que es 391, entre el valor real. 16.391. Y esto da... 0,024. ¿Qué medida es mejor de las dos? De estas dos, ¿cuál es mejor? La que tenga menos error relativo. Esta es mejor. ¿Que tienes que hacer una división? ¿Qué es lo que tienes que entender? A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Dividir. El error relativo es el error absoluto... Entre el valor real. El error absoluto es 391, ¿no? Y el valor real es 16.391. ¿Qué es lo que no entiendes? No, eso te sirve para comparar dos medidas. Si tú haces dos medidas. No, no, es que son dos ejercicios distintos. Pero hay un ejercicio en el que te pueden pedir qué medida es mejor. Una... La que tiene menor error relativo. La que el error es más pequeño con respecto a lo que están midiendo. Por ejemplo, si yo te mido el campo de fútbol y cometo un error de 5 metros y luego te mido el dedo y tu dedo mide. ¿Cuánto mide tu dedo? 4,5 centímetros. Y yo te mido... 5 centímetros. Aquí el error relativo sería el error absoluto que sería 0,5. 5 menos 4,5 es 0,5. Entre el valor real, 4,5. 0,5 entre 4,5 es... 0,11. Aquí... El error relativo, ¿cuál era? Que lo he borrado. 0,05. ¿Qué medida es mejor? Esta. Porque en un tamaño de 100, he cometido un error de 5. Que es muy poquito. Mientras que al medir el dedo, en un tamaño de 5, he cometido un error de medio centímetro. Que es un caso más grande. Entonces esta medida es mejor que esta. Porque he cometido un error menor con respecto a lo que estoy midiendo. Y el con respecto a lo que estoy midiendo es dividir aquí.